En un clip informativo de un minuto, el presidente municipal, Toño Ochoa, explicó cómo será el proyecto de rehabilitación de la plazuela Baca Ortiz de Zárate. Buenos días, duranguenses. Hemos trabajado como un gobierno abierto al diálogo, sin imposiciones. Estamos comprometidos con resolver las necesidades de nuestra gran familia. Hoy quiero compartirles una decisión importante. Hemos redirigido los recursos que tenemos para Pasteur y Privada del Parque Nuevo a la rehabilitación integral de algunas calles alrededor de la emblemática plazuela Baca Ortiz. Esta obra prioriza a peatones, personas con discapacidad y adultos mayores, respondiendo a las peticiones de los comerciantes, estudiantes y vecinos del hogar. Estas mejoras embellecerán nuestro centro histórico. Además, mejorará su funcionalidad y accesibilidad, impulsando el desarrollo económico y turístico de Durango. Gracias por su apoyo y por trabajar unidos en construir el Durango que merecemos. El futuro es contigo. Con imágenes y edición, dejo el Flores Barbosa en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.